Hola internet, regresamos con la segunda parte de los viajes que han hecho los Simpsons fuera de su país y si no han visto la primera parte los invito a hacer clic en la imagen. ¿Ya la vieron? Entonces subamos al avión y veamos a qué destinos vamos esta vez. Homero va a extremos imposibles para evitar pagar una donación falsa a la PBS, terminando embarcado en un viaje de misioneros a una isla de Micronesia. Homero trata de sacarle partido a la situación lo mejor que puede, ya que no hay ni televisión ni cerveza y ya sabemos lo que sucede cuando eso pasa. Primero intenta enseñarle sobre la Biblia, con lo cual creo que hizo un buen trabajo, pero luego corrompe a los nativos con juegos de casino y una imitación de cerveza. Al final construye una capilla para tratar de redimir sus pecados, pero lo único que consigue es despertar el volcán de la isla. El episodio termina con Homero y Lisa Jr. a punto de morir cayendo a un río de lava. Ese parece un final más digno para un episodio de padre de familia. Ah, temporada 11. Apestas. Aunque no haya un capítulo dedicado enteramente a este país, los Simpson han pasado un par de veces por ahí. Como compensación por haber sufrido en el terrible campo Krusty, el payaso lleva a los niños a pasar unos días en Tijuana. Cuando Bob Patiño secuestra a Bart para intentar matarlo por enésima vez, una camarera distrae a los Simpson de su rastro diciendo que escapó a México, y allí Homero intenta comprar un taco. Y en una breve historia de Simpsons Comics número 83, Bart y Lisa describen de formas muy distintas cómo fueron sus vacaciones en Acapulco. En una de esas historias absurdas tan típicas de la temporada 12, la familia termina sin nada que comer luego de una huelga de cerillos, por lo que terminan encontrando una caja de galletas que contiene una galleta dorada que les otorga un viaje a África. Allí podemos ver todos los hechos que nos oculta Animal Planet, como que los rinocerontes nacen de huevos o que los hipopótamos le tienen miedo al agua. La familia termina en la reserva de chimpancés de la doctora Joanne Bushwell, que es una parodia de Jane Goodall, y quien en realidad utiliza a los chimpancés para la minería de diamantes. En vez de denunciarla, los Simpson aceptan el soborno que les ofrece y se van de Tanzania cargados de diamantes. Qué lindo, ¿no? En otro episodio motivado por una llamada internacional, la familia descubre que Lisa hizo un donativo a un niño en Brasil, y que este desapareció, por lo que deciden ir a buscarlo. Cuando Homero menciona que los niños del Brasil son como pequeños Hitlers y que lo vio en una película se refiere a los niños del Brasil, película de 1978. Recuerdo que cuando salió este episodio el Comité Turístico de Brasil no estuvo nada contento. Bueno, entre la fila conga, las favelas, las ratas de colores, los secuestros y robos, y los shows para niños extremadamente eróticos tienen hasta razón. Telemelones parodia a los programas infantiles brasileños de los años ochentas y noventas como el show de Zuxa. Pero yo no recuerdo que el show fuera a... ¡Pero mira esos magumbos! Resulta que gracias a los zapatos que el pequeño Ronaldo compró con el dinero de Lisa, pudo volverse parte de Telemelones y así le pudo proporcionar el dinero a los Simpson para el rescate de su padre. Al final Homero es liberado y Bart termina siendo devorado por una boa. Ok. La familia vuelve a Brasil años después, cuando Homero es contactado por la FIFA para oficiar los partidos de la Copa Mundial, luego de ser exaltado por su hija como un héroe incorruptible. La mafia intenta sobornar a Homero para que Brasil gane la Copa, pero este se niega hasta que se entera que no fue la primera opción de Lisa en su presentación. Lisa le dice que se convirtió en un héroe real, por lo que Homero se arriesga a contradecir a los mafiosos y niega un penalti a Brasil, aunque el jugador que lo recibió murió. Este es un episodio poco común, porque tiene en cuenta la continuidad del programa. Lisa menciona cuando Homero compró su pony y su saxofón. Y recordó la vez que fue referee por primera vez y le dio una tarjeta roja a su propia hija. Y Telemelones aparece de nuevo. El episodio es notorio porque poco tiempo después surgieron los escándalos de corrupción en la FIFA. En otro episodio motivado por un billete, la familia decide viajar a Inglaterra ya que el abuelo Simpson tuvo un amorío con una mujer inglesa durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí conocen a varias personalidades, como el entonces primer ministro Tony Blair, J.K. Rowling, autora de los libros de Harry Potter, y Sir Ian McKellen, Gandalf en El Señor de los Anillos y Magneto en los X-Men. Se supone que David Beckham también aparecería en este episodio, pero los productores consideraron que no era lo suficientemente popular en Estados Unidos como para que apareciera. Puede que a nosotros eso nos parezca absurdo, pero hay que tener en cuenta que el fútbol no es tan popular en ese país. En fin, Homero choca con el carruaje de la reina, que por cierto, a diferencia de las demás estrellas invitadas de este episodio, su voz no fue hecha por la reina, lo que lo lleva a la cárcel. Al escapar, termina en la habitación de la reina, quien lo perdona a cambio de que se lleven a Madonna del país. Ah, y Homero tiene otra media hermana. Ese abuelo es un pillín. Burns decide comprar un auto italiano y envía a Homero por él para ahorrarle impuestos. Gran idea. Cuando llegan allá, deciden quedarse por un tiempo más, para poder visitar lugares como Pisa, Pompeya y Roma. Luego de sufrir un accidente gracias a una mortadela gigante, la familia llega a un pequeño poblado italiano, en donde se reencuentran con Bob Patiño. Este ha conformado una familia con una mujer italiana llamada Francesca y han tenido un hijo, llamado Gino, que ha heredado su psicosis. Desafortunadamente, Lisa se embriaga en la fiesta de despedida y pone al descubierto el pasado de Bob. ¿Por qué rayos tenía puesto su uniforme de presidiario en primer lugar? Toda la familia Patiño se une para cobrar venganza, pero los Simpsons escapan una vez más de Bob gracias a Krusty. Marsh y Mou viajarán a Aruba a la convención de restaurantes y tabernas. Como de costumbre, Mou no tiene las mejores intenciones con Marsh, así que Homero va a detenerlos. Obviamente, Marsh no tiene ningún interés por Mou, por lo que Homero y Marsh aprovechan para tomar unas vacaciones juntos en Aruba, dejando a los niños libres para que estos participen en una competencia de globos. No estaba seguro de dónde incluir esta parte porque técnicamente Hong Kong es y no es parte de China, pero dado que este no es un video sobre temas geopolíticos, aquí están los dos. La vez que Bart va a Hong Kong es cuando debe hacer viajes de courier para conseguir dinero y poder regresar a casa. El director Skinner está de vacaciones allí y lo ve por coincidencia. Pero el viaje que realizan los Simpsons a China tiene lugar cuando Selma busca adoptar a una bebé y debe demostrar que está casada con Homero, quien obviamente no lo toma muy bien. Mientras esperan que les entreguen a la pequeña, van a hacer el turismo común del lugar, como ir a ser golpeados en un templo Shaolin, robar pandas y a un espectáculo de malabarismo, en el cual Homero participa porque mintió diciendo que esa era su profesión. Me pregunto qué pensará el gobierno chino de lo que le dijo Homero a Mao Zedong. Madame Wu descubre que Selma y Homero no están casados y les quita a la niña, mostrando así que las galletas de la fortuna son más preciosas allá. ¡Ja! Voy a jugar estos números en la lotería mañana. La familia trata de recuperar a Link y están a punto de escapar del país, pero son detenidos. Homero y Selma logran convencer a Madame Wu de que una madre soltera puede crear a una hija por su cuenta y dejan el país en una barca. Durante los créditos del episodio, David Silverman, el director de animación de la serie, enseña cómo dibujar a Bart. ¿Recuerdan esa vez que Homero dijo que los Simpsons irían a la Antártica el año siguiente? Pues bien, se tardaron mucho más que eso en terminar ahí y no fue por voluntad propia, ya que fueron abandonados ahí luego que Bart intentara perpetuar un crucero por demasiado tiempo. En ese lugar encuentran una colonia de pingüinos y Bart aprende que la vida se trata de valorar las pequeñas buenas experiencias, como por ejemplo ver este video. Espero. Homero alguna vez mencionó que él y Barney hicieron un viaje a Machu Picchu. ¿Se imaginan a ese borracho cerca de esas escaleras superinclinadas? Homero, Marsh, Lisa y Maggie irían allá unos años después cuando creen que Bart ha escapado allá gracias a un programa de rastreo que le habían puesto a su celular. Aunque Lisa se dio cuenta que a quien seguía no era Bart, dejó que las cosas siguieran su curso solo por seguir a un pájaro. Bastante irresponsable de su parte, ¿no? Allí, Marsh tiene una visión que le motiva a no ser tan sobreprotectora con su hijo. Y hablando de irresponsabilidad, cuando regresan dejan a Maggie en Perú, aunque no parece que ella esté en ningún peligro. Cansado del irrespeto que tiene Homero por su fe, el estúpido Flanders invita a la familia Simpson a un viaje a Tierra Santa, pero Marsh insiste en que ellos pagarán su parte del viaje. Aunque Flanders intente por todos los medios hacer que Homero entre en contacto con su fe, no lo consigue, lo cual lo irrita al punto de ser expulsado de la tumba de Jesucristo. Preocupado por haber hecho enfadar a Flanders lo suficiente para que éste escapara al desierto, Homero lo persigue, pero en realidad solo había ido por un té. En el desierto, Homero tiene una visión que lo convence de que él es el Mesías. Y no solo él, casi todas las personas que fueron a la peregrinación terminan con el síndrome de Jerusalén. Flanders lo toma al menos como una pequeña victoria, pero igual todos sabemos que la semana siguiente Homero estará adorando a algún otro dios pagano. Por ignorar por enésima vez al abuelo, la familia se compromete a llevarlo a Irlanda a beber una vez más a la taberna O'Flanagan. La familia cree que va a visitar un pueblo extremadamente tradicional, pero todo se ha modernizado tanto que la taberna ya no tiene clientes. Homero y el abuelo se quedan a beber mientras la familia va a visitar sitios históricos del país como el Paso Elevado del Gigante y la Roca de Blarney, la cual supuestamente otorga el don de la elocuencia. Tal vez debería ir a besarla para no hablar de forma tan redundante en estos videos. En su borrachera, Homero y su padre compran la taberna y se ven obligados a traer a un experto para atraer clientes. El secreto está en dejar hacer a los clientes cosas que no son legales, así que convierten la taberna en un lugar para fumadores, lo cual no dura mucho y hace que sean deportados de vuelta a Estados Unidos. Este episodio tiene como estrellas invitadas a Glenn Hansard, Colm Mini y Marqueta Irglova. Pues sí, yo tampoco sé quiénes son estas personas. Homero y sus amigos compran un boleto de lotería y ganan 200 mil dólares. Carl se ofrece a reclamar el premio pero desaparece. Cuando van a revisar su apartamento descubren que ha regresado a su país natal. Gracias a una foto descubren que fue a Islandia y que es adoptado. Allí descubren que su familia es la vergüenza del país ya que dejaron que entraran los invasores. Carl tomó el dinero del premio para conseguir una página perdida de la saga que describe la historia de su familia y demostrar así que ellos no tuvieron la culpa, y lo hace sin remordimiento alguno ya que no considera que ellos sean sus amigos. Lenny es obviamente quien lo toma peor. En retaliación, Homero y los demás toman la página de la saga y la traducen, descubriendo que la verdad es muchísimo peor. Sin embargo, les relatan a los compatriotas de Carl sus hazañas en Springfield y reivindican a su familia. La banda Sigur Rós hace la música de este episodio y es perfecta para acompañar los maravillosos paisajes y las cosas fantásticas que los visitantes ignoran. Y supongo que podríamos contar las veces que viajaron en los especiales de Noche de Brujas, como cuando obtuvieron la mano de mono en Marruecos y Homero intentó llevarse un montón de cosas de contrabando, o cuando el profesor Frink se ganó el premio Nobel y la familia lo acompañó a Suecia a recibirlo. Y además, el abuelo ha estado en varios países a lo largo de su vida, dado que él participó en la Segunda Guerra Mundial y también fue a Tahití a visitar al hermano que creía perdido. Y ahí lo tienen, la familia Simpson alrededor del mundo, y quién sabe si algún día visitarán otros países de Latinoamérica. Espero que no nos traten muy mal. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también síganme en Facebook, y los dejo con un episodio de Telemelones. Nah, eso quisieran ustedes pervertidos. Arriba, abajo.